¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Guau! ¡Sí que sos obstinado! ¡Che, te comprendo muy bien! Yo también lo soy, pero hay que aprender a convivir. ¡Espera, oye, no! Apuesto a que los dos entramos en esta cama, si no intentamos hacerme espacio. ¡No, no, no! ¡Espera! ¡Ah! ¡Perfecto! ¡Esto es cómodo! ¿Verdad? ¡No, no lo es! ¡Ah! ¡Ah! Yo estoy cómodo. ¡Tú que arruina nuestra vida, Katie! ¡La ruina! ¡Es una emergencia que te deshagas ahora de ese perro! ¡Se robó a mí! ¡Ah! 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 Y es cruel, y me da miedo, y es la muerte de todas las cosas buenas. ¡Ay, cosquita hermosa! Jugaremos mañana, ¿ok? Voy a descansar. ¿Tú querés deshacerte de mí? Antes de responder eso, quisiera saber cuánto escuchaste Con que así te vas a poner, ¿eh? De verdad estás haciéndome enojar Y cuando me enojo, hago esto Y no quiero hacer eso Necesito este lugar Y si Katie tiene que elegir entre vos y yo ¡Claro que me elegirá a mí! Gracias por ver el video